Si quieres vacilar, vende 3 días, falla el chiebre, el puñeto. Si quieres vacilar, vende 3 días, falla el chiebre, el puñeto. Si quieres vacilar, vende 3 días, falla el chiebre, el puñeto. Ecuador, Colombia, Bolivia, España y el coño de tu ñaña también. Vende 3 días, falla el chiebre, el puñeto. Si quieres vacilar, vende 3 días, falla el chiebre, el puñeto. Vende 3 días, falla el chiebre, el puñeto. Vende 3 días, falla el chiebre. Vende 3 días, falla el chiebre. Si me trae, falla el chiebre, el puñeto. Si me trae, falla el chiebre, el puñeto. ¡Vende 3 días, falla el chiebre! ¡Vende 4 días, falla el chiebre! ¿Más misionero? Ya sabes. Gracias.